Pues buenas tardes a todos chicos, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar las sugerencias que ha hecho un tal Solar Cola en Reddit, ¿vale? Sobre lo que podría ser un posible DLC centrado en la colonización, que ya sabéis que es uno de los sistemas que más rabia da hoy en día en Europa, en el Series 4, ¿no? Por todo el tema de la microgestión que tiene, etc. Y es un DLC además, es una idea muy muy currada, una serie de ideas muy muy curradas, que tiene que ver también con la autonomía, introduciría una especie de sistema de población, introduciría también una especie de nuevas interacciones con los paseos, que ahora vamos a ver. Entonces la verdad que está muy currado y vamos a comentarlo, ¿no? Porque yo creo que es bastante interesante. No es como el que sería para mí el DLC ideal realmente, o sea, tiene muchas cosas que ojalá las metieran, incluso ojalá fueran así, ¿vale? Pero para mí ya sabéis que lo que sería el último DLC ideal para mí, pues, tendría también, pues, una introducción de nuevas mecánicas y cositas para las naciones africanas, que serían bastante, bastante de agradecer. No, pero bueno, vamos allá, porque, como digo, se lo ha currado un montón, y siempre hay un montón de ideas sobre DLCs y tal, pero, jolín, para una vez que ve una tan currada, vamos a echarle un vistazo, ¿no? El DLC, él lo habría decidido llamar Global Empire, bueno, lo ha decidido llamar Global Empire, que yo creo que tiene bastante sentido. Y bueno, vamos allá. En primer lugar, se rehace todo el sistema de vasallaje, ¿vale? Irían ahora por una especie de sistema de autonomía que nosotros iríamos configurando a nuestro placer, ¿vale? Tú configurarías más o menos cómo quieres relacionarte con todos los vasallos. Puedes seleccionar cuántos impuestos les quieres cobrar, qué parte del tema militar les controla, o sea, cuántas tropas les controlas, cuántas tropas te aportan, etcétera, ¿no? Obligaciones del comercio, bastante interesante también, política religiosa, y cuánta autonomía de gobierno les acabarías dando, o sea, que una especie de bastante aumento de profundidad respecto a lo que podríamos hacer con los vasallos, al menos en términos directos, bastante personalización. ¿Cómo incrementaríamos la autonomía? Dice que cuanto más autonomía les demos, pues menos control tendremos al respecto, pero serían más poderosos los vasallos, por ejemplo, el darles una política en la que no les cobramos impuestos les reduciría un montón el deseo de libertad, ¿no? Aparte también habría una nueva mecánica que sería algo así como la complicidad, que existe ya en el Hoi 4, y dice que es un número que va subiendo a lo largo del tiempo, y que cuando está al máximo, pues tenemos una reducción en el deseo de libertad, ¿vale? Lo cual nos reduciría, pues, el coste de poder diplomático para anexionarlo, ¿vale? Cuando anexionamos un vasallo, este empezaría con un deseo de libertad relativo al Warscore que quedaba de conseguir, por ejemplo, si tú habías conseguido la paz con un 90% de Warscore, pues tendrías más o menos autonomía dependiendo, pues, de eso, de cuánto Warscore hubieras hecho con la paz, ¿vale? Dice que las uniones personales funcionarían de forma un poco diferente, no necesitarías tener complicidad para bajar su autonomía, sino que simplemente esta crecerá un poco más lento, pero habría nuevos eventos que te harían reducir la autonomía para estas naciones, ¿no? Habría bastantes cambios de equilibrio, dependiendo un poco del tipo de vasallo que fuera, dependiendo un poco de cómo hubiera sido la guerra, todo este tipo de cosas. Habría un nuevo límite de alianzas, esto sería un poco para equilibrar el juego, el tío, pues, pone un límite fijo a las alianzas, que supongo que lo aumentaríamos por tecnología o por ideas, así que interesante. El caso del imperialismo ahora funcionaría en provincias más allá de los mares, y una vez se desbloquea el del nacionalismo, las provincias en el continente de tu capital, tendrían, pues, rebeldes más potentes, ¿no? Entiendo un poco temas de equilibrio del juego. Bueno, más cambios, cuando estás cerca de integrar un vasallo, te empezaría a ayudar a la capacidad de gobierno, que esto sería interesante también, de modo que aportas un poco a lo que es el juego, ¿no? Luego introduce un montón de cambios a la población y a las plagas, ¿vale? Introduce plagas, incluso, ¿no? Introduce tema de enfermedades, que es algo que yo creo que no se ha tocado desde el lanzamiento del juego. Dice que debajo de la barra del desarrollo hay una nueva barra, perdón, debajo del desarrollo de tu provincia hay una nueva barra, que lo estáis viendo por aquí, ¿vale? Que representa la población de la provincia, ¿vale? Según cuanto más a la derecha esté la barra, pues, más población tendrá y representa también un poco la capacidad de población, ¿vale? Esta población afectaría directamente a cuánto desarrollo tenemos en la provincia, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una barra de 10 de población, por así decirlo, podríamos tener 5 de población y cosas así, ¿no? Bueno, el desarrollo en una provincia ahora sería lineal en vez de exponencial, ¿vale? Es decir, que los costes no escalarían de forma tan bestia. Hay nuevas leyes con las que podríamos interactuar con la población, pues, tolerancia, persecución, persecución dura, expulsión, que todo esto afectaría directamente a la cantidad de población que habría en las provincias. El manpower, pues, dice que permanece totalmente separado de la población, a no ser que el país fuera revolucionario, lo cual nos permitiría reclutar directamente desde la población, poco como hizo Napoleón, supongo. Hay políticas militares, hay nuevas políticas de hacer núcleos, asesinando a bastante parte de la población, si queremos, pero hay niveles de civilización que se irían repartiendo por todo el mundo. Aquí vemos, por ejemplo, el nivel primero, que es el recolector de recursos, agricultor simple sería el nivel segundo, agricultura compleja sería el nivel tercero, urbano-agrícola sería el cuarto y urbano-complejo sería el quinto nivel de civilización, ¿no? Existe una nueva mecánica que serían las plagas, que pueden aparecer en provincias con alta civilización y las podríamos seguir en el modo de mapa, un poco estilo Crusader Kings 2. Y si la población cae mucho, si una provincia tiene muy muy poca población, la provincia empieza a deteriorarse con una probabilidad mensual de que decrezca su crecimiento, ¿no? O sea que, como vemos, el crecimiento de la población o la población presente iría afectando directamente al desarrollo de la provincia, lo cual haría que tuviera un poquito más de realismo, ¿no? Todas las provincias tienen un nivel de inmunidad, dice, que incrementa conforme la plaga les golpea y decrece con el tiempo, ¿vale? Esto tiene que ver, pues, un poco para que conforme la plaga vaya pasando no vuelva a salir en la misma provincia o se vaya exponiendo con cierto realismo, ¿vale? En fin, vamos con la colonización, ha decidido dividirla en dos categorías, básicamente como existiría en el juego base, no es lo mismo la colonización occidental de América que la colonización oriental, que es más de Asia, de Oceanía, este tipo de regiones, pero bueno, dice que las provincias de América deberían ser mejoradas bastante, con algunos bordes incluso directamente rectos, ¿vale? Es algo que pudo pasar un poco históricamente, había nuevos grupos de ideas, ¿vale? Y había alteraciones a las misiones actuales, ¿vale? Dice que cerca del final del siglo XV habría eventos por todas las países con ideas de exploración y de expansión, en el que Colombo, Colom, perdón, otros exploradores, pues, te propondrían intentar hacer una ruta a Asia, ¿vale? Los exploradores también pueden buscar nuevas tierras, que también podría suceder, pero sería más raro. Estos eventos, pues, nos pedirían un montón de oro y nos harían aparecer tres barcos con un explorador que automáticamente empezaría a navegar hacia el nuevo mundo. Tan pronto como volviera del nuevo mundo, aparecería en nuestro país la institución del colonialismo, ¿vale? La misión del nuevo mundo, que es el nuevo grupo de ideas, estaría directamente relacionada con esta institución y solo aquellas naciones con el colonialismo podrían empezar a colonizar el nuevo mundo. La capital de las naciones que hayan descubierto el nuevo mundo ahora tendría el colonialismo, Jim, y empezarán a ganar la institución, ¿vale? Hay un nuevo grupo de ideas que sería Expansión Más Allá de los Mares. Este requiere que seas una nación colonial para que aparezca. Y, bueno, tendría disponible nuevas leyes y prácticas para ayudar al crecimiento colonial, ¿vale? Bueno, un montón de nuevos temas de desarrollo colonial, que tiene que ver un poco con el nuevo sistema de población, con la caza de las siete ciudades. Variaría un poco sobre las regiones. Por ejemplo, el tema de los esclavos en África, pues, haría que creciera más rápido las colonias, ¿no?, porque al fin y al cabo ahí había más población, ¿no?, que en América. Ya no serían todas las regiones iguales de colonizar. Las naciones coloniales también sufren cambios. Podrían ser seleccionadas por evento, por el señor, ¿vale? Ya tendrían que ser obligatorias de spawnear, aunque creo que ahora tampoco son del todo obligatorias. Y habría tres tipos de vasallo, ¿vale? Otros tipos de política que podemos poner con las naciones coloniales. Va a ser yo de Más Allá de los Mares, que estaría dominado por nobles, que hemos puesto desde nuestra tierra principal, desde la tierra madre. Administración colonial, que sería un gobernador que hemos puesto nosotros directamente y que reduciría un poco el crecimiento colonial. Y el gobernador, pues, se elige durante unos pocos años. Y finalmente, administración local, que se elige a un gobernador o a un vicerrey localmente y se reduce el deseo de libertad, ¿vale? También hay un montón de interacciones con estos nuevos vasallos, pues, como pasa con los nuevos vasallos. Entonces, tendríamos un montón de opciones de integración, tendríamos reformas de gobierno únicas para estos países. Habría plagas relacionadas con el nuevo mundo, pues, que las podríamos llegar desde Europa y viceversa. Bueno, se podrían proteger. Nueva idea de espionaje, que tiene que ver con lidiar con las políticas coloniales, lo cual podríamos hacer que se redujera el deseo de libertad local, ¿vale? Tenemos que protegernos sobre estos. Habría nuevas reclamaciones coloniales con un nuevo tratado de tortillas. Apuesto a preser el tratado de tordesillas. Me hace gracia que lo haya llamado el tratado de tortillas. Y cada nación tiene una vista de cuál es su fuerza de reclamación del área, ¿no? Podríamos comprar naciones coloniales, como Luisiana en este caso. Podríamos evitar que crezca, aunque esto lo han metido con la última expansión. Y habría nuevas regiones coloniales, porque las que hay ahora mismo son bastante grandes, ¿no? Como digo, la colonización asiática sería un poco distinta. Habría compañías comerciales que también reciben cambios. Y que esas compañías comerciales, pues, intentarían buscar su propio beneficio. Tendrían algo más de autonomía, ¿no? Como sucede ahora, que son simplemente unas acciones que podemos interactuar. Habría guerras comerciales. Habría una lucha por controlar las compañías comerciales. Podrían caer en bancarrota. Buscan hacer monopolios. Tratan de hacer como piratería, ¿no? En plan de pasar... ¿Cómo se dice? Bueno, ya me entendéis un poco de hacer cosas ilegaliosas. Por así decirlo. Habría guerras entre compañías comerciales. Y habría nuevas instituciones también, ¿no? Que tendrían que ver un poquito con esto. El comercio de la costa oeste africana tendría un nuevo nodo comercial. Un poco cositas de equilibrio. Y el tener monopolios también incrementaría el poder comercial de este nodo, ¿vale? Bastante, bastante chulo. Nuevamente, habría tratados. Que podríamos ir estableciendo con las distintas naciones. Podríamos incluso hacer tratados con aliados. En plan pactos de no agresión. Nos podrían dar acceso a los puertos comerciales. Acceso a diferentes materiales. Es decir, que todo esto tuviera un poquito más de profundidad. Bueno, en general. Os voy a dejar esto para que lo leéis tranquilamente. No me voy a poner a leerlo todo uno a uno. Pero creo que es muy interesante. Y trae bastantes cositas interesantes. Yo creo que esto sería un DLC de la parra. De la leche. Si le juntáramos, además, una especie de colonización automática. Es decir, que podríamos automatizarlo más o menos. Y también la posibilidad, pues eso. Que mencionaba un poquito al principio de un DLC de África. Nuevas misiones. Nuevas reformas de gobierno para África, etc. Sería muy, muy, muy interesante. Así que nada más. Os dejaré esto en la descripción. Como digo, para que le echéis un vistazo vosotros. Individualmente. Si queréis. Que creo que es muy interesante. Como digo, es en inglés. Pero creo que un poco la idea principal del DLC. Os la he intentado transmitir. Nada más. Espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.